qué tal qué tal amigos de cancún channel contrapunto noticias hoy estamos 10 de enero del 2023 que prefieren taxi uv este día vamos a platicar un poco de este tema que sin duda alguna este es sumo interés para los cancunenses y cantinarroenses me acompaña la de espinoza y verónica nunes mañana compañeras el día de el juzgado federal va a decidir sobre el amparo interpuesto para los uber para ver si pueden circular en quintanado sin tantos problemas como los que le ha causado los taxistas vaya que todos los días escuchamos que los taxistas destruyen autos de uber si ha sido un tema muy polémico un tema de mucha preocupación porque no sólo se ve afectado el conductor del vehículo sino también el pasajero que va en él porque o los bajan y los los amenazan o no los dejan subir o reciben pedradas los coches o palazos y también pueden esto lesionar a a los pasajeros no sirve perdón recién ayer este hubo un incidente de este tipo en que son hotelera no la conducto es de la conductor aparte una mujer iba a su carro le piden el servicio va lo presta y ya la estaban esperando fuera varios operadores de taxi y patadas y de todo tuvo que intervenir la justicia esos que hacen los taxistas aquí en china es un delito y los delitos deben castigarse sin embargo no pasa están haciendo caso omiso en las instalaciones pertinentes y no están tomando medidas para controlar esto que está pasando tanto poder tiene los taxistas en quinta narro desafortunadamente cada nota que sale de taxistas es precisamente por algún desmán por algo que estén ellos mismos involucrados en algún delito porque se da o sea es bien sabido que aquí en quintana roo este muchos se prestan sus servicios también para otras cosas delictivas y bueno si desafortunadamente parece ser que la la justicia no hace nada no porque el amparo lo hicieron el lo lo pidieron más bien de los de uber el mes pasado no el 14 de diciembre debió haberse un juicio o sea debió haberse tenido la resolución de diciembre y quisieron presionar presionaron la ley dijo vamos a dejarlo en stand by y los taxistas se manifestaron cuando hubieron retrasos de vuelos o sea muchas calles cerradas y bueno y otras y otras cosas hacia los conductores de que están prestando su servicio particular porque a pesar de que no es este formal si hay ese servicio aquí en quintana roo si existe ese servicio a lo mejor no tal como uber pero bueno tiene hay una plataforma especial para eso además porque no en lugar de dar un mejor servicio los taxistas tener sus coches y sus vehículos en buenas condiciones porque evadir la competencia porque la están evadiendo porque los tubers tienen mejores condiciones los coches los choferes vienen y dan un trato de excelencia a los a los pasajeros no necesitas tiene ciertas beneficios en la plataforma que te facilita a ti como pasajero como usuario el poder hacer el pago en poder decir la dirección si no sabes dónde es simplemente la buscas en el google map y ellos directamente ya la tienen las son muchos beneficios que se ofrece esta esta plataforma o este o uber y por qué no ellos hacer algo por mejorar en lugar de tratar de que no circulen los demás no los taxistas argumentan no pueden dar servicio porque no carecen de una concesión una concesión que los taxistas han logrado a lo largo de los años no puede ser posible que alguien venga con un coche nuevo tiene todos los beneficios porque no paga impuestos porque no paga esto para los impuestos y los taxistas decisiones para que tenga esta concesión para que pueda circular un automóvil tengo que tener mínimo un permiso de gobierno y estos no tienen permiso trabajan entonces sin la ilegalidad los uber no porque ellos también aunque a ver las plataformas de hospedaje está despegar está cuantas plataformas donde tú compras tu hospedaje en una en una plataforma en una aplicación cuántas aplicaciones de comida que tú pides la comida cuántas plataformas de servicio a domicilio de otros productos hay esos también están ilegales y ellos también no viernes en el vehículo en darle un servicio porque si hay el caso donde el operador de uber trae desde unos chicles un cigarro agua agua ellos están invirtiendo también no es que no nada más para nací de gratis y no están invirtiendo ellos están invirtiendo y obviamente como dice verónica pues hay muchísimo o sea pero no hay ni siquiera punto de comparación desde la forma de pagar tú ya no tienes ni siquiera que dirigirte al chofer nada más para decirle buenas tardes o buenos días y te vas a subir y sabes que llegas porque la ruta que está tú misma la estás siguiendo de tu de tu celular la estás siguiendo la persona que te mandaron esa es precisamente la que está conduciendo el vehículo que tiene muchísima más seguridad esa plataforma o ese servicio que todavía los taxistas porque entonces a los taxistas te quejan pero tampoco hacen nada exactamente ya vea mucho nos ha pasado que si no conoces tú la zona y tienen un taxi el taxímetro no el que te cuenta el taxímetro hay ya cobran la tarifa no si no conoce dice todavía no hemos llegado no hemos llegado ya le diste quién sabe cuántas vueltas a la colonia y ya este fue tanto porque de cuántas veces tuvimos que llegar o sea si son medio ladinos también de ellos se pasan con el con la gente que tiene la necesidad de ese servicio no a la competencia no están preparados los taxistas para ser competentes no pero ni con el camión para ellos hay más de 20 amenazas y agresiones a uber diarias contra los pasajes contra los conductores de los de los de v más de 20 porque porque tienen miedo de que ellos entren y obviamente el cliente prefiera algo premium algo de buen trato algo de confort porque si a un coche bien y un taxi que desgraciadamente no todos están en óptimas condiciones muchos traen los asientos rotos sucios huele mal el coche a donde yo me voy a preferir montar pues en el bien porque porque es mi comodidad voy a llegar yo con mi aire acondicionado no voy a estar sudada y eso prefiere la mayoría entonces porque en lugar de acudir a la violencia no mejorar tu servicio para que puedas ser una verdadera competencia ahora mañana 11 de enero a las 11 de la mañana en los juzgados federales ubicados en andrés quince narro se va a cabo analizar esto este amparo por los jueces y a partir de las 7 de la mañana están convocando a los taxistas para presionar es válida esa presión claro que no el sol sale para todos y yo creo que es una presión social porque si sabes que ya otras veces lo han hecho digo recién nada más con uber el transporte público el camión en la combi se han visto también amenazado por ese tipo de personas y para que no circula en las todas tenemos derecho a decidir o sea lo que estoy pagando si yo quiero pagar y me alcanza para pagar algo premium como dice vero lo pago y aparte una seguridad pues lo pago ya subirte aquí en un taxi híjole lo piensas si lo piense como mujer sobre todo lo pienso ahora ya todo el mundo sabe que mañana va a ser un caos incluso ya las asociaciones de turismo en la ribera maya de la ribera maya ya está llamando un comunicado donde les pide a los conductores de sus vehículos que transportan turistas y personal que tomen las medidas de salir con tiempo de anticipación para prever precisamente todo el caos que va a haber en la vía porque va a ser un la vez pasado había un retraso de cuatro horas turistas que perdieron vuelos personas que no pudieron llegar a trabajar a su trabajo o sea un caos ya incluso hoy hoy día taxistas de tulum ya están tomando la carretera federal para una forma de presionar digo no es valiosa porque los jueces suponen que hacen un trabajo y neutral no tienes por qué sentir la presión de nadie porque debe ser un trabajo conforme beneficia a los ciudadanos que al final de cuentas como bien dicen ustedes el ciudadano debe elegir con quién me voy con sandía con melón como dirían ahora si lo que sí preocupa es que los los taxistas hagan y les hagan a su antojo sin que haya castigos y no hemos escuchado que hay un taxista castellano para ver destrozado no hace mucho del mercado 28 en el mismo centro de la ciudad se dio una situación de que un taxista cerró un uber y a palo limpio le rompió el parabrisas y destrozó su coche en el centro de la ciudad que la imagen le dejamos a los turistas que imágenes tiene el pueblo de y no pasa nada no hay ni poderte defender porque si tú te bajas y te quieres defender no hombre ya sea con barlaros y ya tienes 20 no nada más uno ya tienes 20 de arriba de ti y esas agresiones de taxistas ahora están documentadas hay años en redes sociales donde se visibiliza la agresión de estas personas y no asignar mañana ya veremos qué pasa pero yo no me quiero imaginar verónica y claudia de que si la autoridad federal le considera o falla a favor de los cover tú crees que los taxistas van a quedar con los brazos cruzados yo no creo que se queden pero hay que esperar hay que esperar mañana como bien dices ya se se define a ver si no la plaza pues ya se ve el colmo dos veces aplazar y bueno y si se define y es a favor digo pues no esperemos que quienes tomamos el servicio no seamos no seamos nota así exacto no seamos nota porque como bien dice los taxistas siempre han estado en temas relevantes de inseguridad desgraciadamente recordemos que lo último que aconteció fueron los autobuses que estaban impidiéndolo que circulara después de las 11 de la noche amenazaron o dijeron las autoridades que de aquel que se ha denunciado se va a quitar la concesión y qué pasó nada tuvieron vídeos nosotros hicimos incluso no pasó nada es una mafia es una mafia es una mafia y que preocupa y debe ocuparnos a los ciudadanos sobre todo las autoridades que tienen en sus manos regular un servicio es importante un comentario para cerrar el tipo de cómo se manejan ellos es evidente que porque no queremos ya tenemos las taxistas imagínate qué seguridad te da a ti como pasajeros subirte con una persona que ya fue una nota pateando un carro particular incluso pateando al chofer o pateando también al pasajero de huesos está de pensarse por esa razón y por muchas más ya no queremos o sea bueno que sigan no también por sala para todos pero que también entre uber exacto yo creo que el sol sale para todos que en lugar de destrozarse a sí mismo que se pongan las pilas que tomen cursos que aprendan aprendan a ser un digno competidor que le inviertan a su unidad tantitos que aprendan a competir que aprendan a dar un servicio de calidad y con eso o sea hay miles de restaurantes y ninguno se queda sin sin comensales hay miles de hoteles y ninguno se queda sin huéspedes entonces pueden haber miles de taxis o de empresas de taxis y siempre va a haber personas que van a necesitar moverse brinda tuvo un mejor servicio para que seas el de la preferencia para ser un buen contrincante que hay que tomar un curso hay que prepararse a tener unidades limpias ofrecer servicios porque igual no todos los taxistas son así hay taxistas que te brindan un buen servicio exacto si no es la generalidad pero la gran mayoría es la mayoría gracias claudia gracias amigos de cancún chan y contrapuntos noticias mañana el día de para verse en quintana roo le dan luz verde para que brinde su servicio uber a todos los quintanarroenses nosotros vamos a estar pendiente y le vamos a llevar lo que acontezca por el caso de uber en quintana roo hasta la próxima